No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejo, ni jamás En esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar La vida es más larga y cada vez Te apuesto mi vida una vez más Aquí no hay durante ni después Dejándome lo repitas más Nosotros y ellos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza a incomodar El baile del ano terminó Los carros se encargan de cargar Los restos del roto corazón Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño Aquí no hay daño que dure cien años Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango Estoy llorando, me estoy acostumbrando Acá en esta cuadra vive en mí Lavamos el tiempo en un cartel Somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Mi abuelo me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo que tal vez Su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez Se pasa el año, se pasa volando Ya no hay nadie que pueda alcanzarlo Y yo sentado, mirando en el campo Como se pasa el año volando No pasa el tiempo, no pasan los años Inventan cosas con cosas de antaño A nadie espera la casa de al lado Se va acordando Se acuerda soñando Por eso te pido una vez más Tómatelo con tranquilidad Puede ser antes, nunca o después Pero tu amor dame alguna vez Pero tu amor dame alguna vez Tu amor dame alguna vez Alguna vez Pero tu amor dame alguna vez Voy a pasar con el tiempo Si el tiempo esagerá Tu amor dame alguna vez Ya no puede ser Puesだ様子